Santos de Ousche vs. Santos de Ifa No es menos cierto que en Cuba se dividió bastante la repartición de los Oriza, unos de Ifa y otros de Ocha, pero estas son problemáticas que se crearon por la misma dispersión. Por ejemplo, podemos ver que Oriza a G no es propia de la Ocha. En Nigeria entregan a G sólo los babalagos, sin embargo, no por enterarnos de esto, debemos descalificar a los olorizas que lo entregan, como inventores y rateros por apropiarse de una divinidad que ahora descubrimos que en Nigeria la entrega solamente el babalago. En Cuba muchas cosas fueron llevadas y siguieron siendo adoradas de la forma en que mejor pudieron adaptarlo, al igual que sucedió con muchas otras deidades a lo largo de la tierra nigeriana. Lo primero que todos debemos respetar es lo que se nos legó en Cuba y si los olorizas fueron quienes mantuvieron a G con vida en Cuba, al menos debemos dar gracias por haber hecho que no se perdiera en el olvido. Pero debemos agregar que aunque nos enteremos que en algunas tierras los babalagos se entreguen a G, esto no nos da ninguna certeza de que en otras pudiera ser entregada por olorizas o también pudiera ser que ya no lo entregan los olorizas, pero lo entregaron en algún tiempo. En otras palabras, no todo lo que se mantiene en Nigeria es necesariamente lo que es o lo que siempre fue, ya que esto sería engañar. A G fue salvado por olorizas en Cuba y con ellos se debe quedar. Aquí todos estaremos de acuerdo en que lo ganaron por derecho propio. Muchas de estas discusiones estériles se basan en el concepto de algunos oloriza, que el hocha sólo es piedra y caracoles, lo cual a nuestro criterio es un concepto errado. Algunas divinidades van en secreto y no por ello dejan de ser deidades consagradas. Un ejemplo podría ser el caso de Dadá en la misma hocha. Si Oriza o K de hocha lleva caracoles, el de Ifá no los lleva, ni el nigeriano tampoco. Yalode, Egbe, en Nigeria, es una tinaja llena de agua y al fondo de la misma lleva una carga sellada con barro. Egbe yalode, se compone de una carga secreta y mística la cual se entierra y ahí se le agregan una serie de elementos comestibles. En ese mismo hueco se mete la tinaja hasta la mitad y esa tinaja siempre va a tener agua. Esa es yalode, la cual no se adora en piedras ni en otros elementos, sino en agua. Como podemos ver, esta es una de las divinidades que se consagra en la cabeza y sin embargo, lleva carga y para sellar esta tinaja cuando ya está sembrada, se hace con barro. El secreto no come ni tiene que comer directamente, no importa si es sellado con cemento o con barro, porque ese secreto no tiene que comer sangre directamente. Otro ejemplo es Egbe eleko, la cual es una pieza que va forrada de caracoles y otras piezas y no lleva piedras y está son entregadas por olorizas hijas de esta divinidad, no lo cargan los babalagos, lo cargan ellas mismas. Orun no es piedra y caracoles, Osaín no es piedra y caracoles, Aje no es piedra y caracoles, Orunmila no es piedra y caracoles y ninguna divinidad entregada por Ifá es piedra y caracoles, porque su fundamento es otro. Sigiri no es barro. Sigiri no es piedra y caracoles, es barro con carga dentro y también es nigeriano. Ori, que es la conexión directa de Olotumare con el hombre, no se consagra a base de piedras ni caracoles. Los caracoles que pueden ver en Ori son como adornos y en Ori Inu como sellador y resguardo del contenedor original, que es una carga mística que nunca se saca ni se lava ni tiene que sacarse para hablar con ella. Eso de que todos los Oriza tienen que llevar piedra es en la hocha, pero los que son por Ifá, llevan sólo sus cargas místicas, en Cuba, en Nigeria y donde quiera. Sin embargo en algunas partes de Estados Unidos, específicamente Miami, se entrega Ori con piedras y caracoles aun cuando esto no es así y de hecho es insólito. El secreto mayor de Ifá es solo finuodu, en la afrocubana y en la africana, y éstos no se componen de piedras y caracoles. Otro detalle importante, es que en Nigeria como aquí en América, se entrega lo que se tiene. Los babalabos nigerianos pueden seguir consagrando a su deidad titular inclusive después de consagrarse en Orunmila, pueden consagrarse en Orunmila y luego en su deidad titular. Ambos procesos rituales no se ven en la tradición afrocubana. La pregunta es ¿Quién inició la famosa separación de potestad en cuanto a la entrega de Orizas? Hemos de reiterar que tenemos un profundo respeto por lo que hagan en Nigeria, pero como se mencionó antes, debemos de conservar nuestros propios valores, porque los que nos los legaron, también llegaron de Nigeria y los babalabos de nuestra tradición no consagran en Oriza, a pesar de tener el ase de todos los Oriza de cabecera y de haberlos recibido a todos en su Ori. En tradición afrocubana, cuando se pasa a Ifá, el campo de Oriza, lo dejamos para los olorizas. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que en la tradición africana, ellos pueden hacer lo que de alguna forma es su costumbre y tradición, por lo cual no debe ser criticado, pero puede estar seguro que los que hacen alguna ceremonia del campo de Oriza, es porque saben lo que hacen. La cuestión no es hacer lo que se puede, sino hacer lo que se debe y se sabe hacer y no argumentar que lo pueden hacer como sucede con muchos de estos neo-tradicionalistas que dicen hacer las cosas al estilo nigeriano y por ello consagran tanto Ousche como Ifá. ¿Pero pregúnteles qué saben de Ousche y qué saben de Ifá? Muchos de ellos. Han mostrado saber mucho de nada, pero sí han mostrado saber mucho de calumnias e injurias contra una tradición, que les guste o no, es hermana. Creemos que por el tiempo que llevan sucediendo estas cosas, la verdad se ha distorsionado. Y ha llegado a convertirse en algo así como un torneo de fuerza. Esta situación lleva muchos años de análisis y si nos lo permiten exponemos nuestra opinión o por lo menos nuestra percepción. No es una verdad revelada ni pretendemos que esta pase como tal. Es muy cierto que todos los ocha legados por nuestros ancestros fueron y son de santeros. Zapatero a su zapato y la historia habla claramente. Cierto es que los santos de Ifá, como se les llama, también son entregados por babalagos en tierras africanas, lo que debe demostrar que no es un invento cubano. Esto no hace a los orizas Entregados por Ifá más poderosos por estar reforzados Por razones litúrgicas Contempladas en los Odu de Ifá, es que se le agregan algunas cosas, que por sus Características secretas, deben estar selladas y con ello el babalagó queda litúrgicamente Habilitado a adorar y entregar con esa deidad. No es que se la robó a los olorizas Tampoco se debe decir o insinuar que los olorizas extralimitan sus funciones, al entregar Estas mismas deidades Estas deidades son las mismas, sólo que son entregadas de forma Diferente, tanto por Ocha como por Ifá. Antes y tal como se dijo, los santeros preparaban su Parte y los babalagos terminaban la suya, así en lo que finalmente todos tenemos que Aprender a hacer, trabajar en unión para el crecimiento de nuestra tradición. Estamos de acuerdo, en que estas cosas hoy en día se han perdido por dos razones. Soberbia y dinero Debemos tener siempre presente que este asunto de Oriza de Babalagó y Oriza de Santero sólo ha pasado a ser una vulgar lucha de poderíos, por ambas partes, y que los Refuerzos o cargas místicas no son más que mecanismos litúrgicos con los que el Babalagó entrega estas deidades y las trabaja. No caigamos en el juego de religiosos Defensores de descaros, y practiquemos nuestra tradición en paz y armonía como debe Sea Recordemos también que estos Ocha de Babalagó no son para consagrar en la cabeza De nadie No se trata de decir, yo soy más que tú, porque tengo Oud y tú Ocho sí No se trata de Decir mi Olokun es de Babalagó por decir que se tiene la copa de oro El Olokun de Babalagó es solamente la forma en que lo entrega el Babalagó y el de Oloriza es como lo Entrega el Oloriza, punto, no existe la quinta para del gato La cuestión es simple, pero los Seres humanos la complicamos Si usted es santero, trabaje con su Olokun de santero y no Importa como lo quieran llamar, esté seguro que es un Olokun, porque el santero no Tiene restricciones para trabajar un santo, excepto el que no lo tenga recibido Si tiene uno De Ifá no es que está recibiendo un Olokun Reloaded, simplemente lo está recibiendo Como lo entendemos por Ifá dejemos de lado estas historias de usurpaciones e intrigas palaciegas y comencemos a trabajar como Dios manda, todos unidos y dejando que cada cual cumpla con sus funciones Respetemos tradiciones como las que hay en Matanzas, tanto de Rito Ecvado como Igesa y dejemos las críticas poco constructivas de las viejas tradiciones que aún se conservan en Cuba relativamente intactas No se puede seguir permitiendo que se insista que no existen el Oloduba y el Olokun de santero y tampoco debemos permitir que por el hecho de que los Olorizas entregaron primero Oloduba, por Ifá no se puede entregar, cuando es precisamente Ifá, quien tiene los documentos para entregarlo a la manera que esa divinidad se conoce en ese campo, con sus secretos y sus historias Si algunos no quieren considerar las escrituras del propio Corpus de Ifá y recurren a la calumnia de decir que son agregados porque otros tienen que creerlo que no tiene una escritura que lo avale y que, en el mejor de los casos, sólo están basados en una malsana y morbosa especulación con oscuros fines que al final sólo son fines económicos Somos de la opinión que la guerra iniciada por las mujeres más grandes de nuestra tradición afrocubana, la tres son unas gigantes, Obatero, Latuan y Enfusé, se ha extendido demasiado y creemos que debe llegar a su fin Ninguna de las partes debe agredir a la otra y debe comenzar a imperar el respeto y la buena comunicación entre las partes Uno de los principales derechos humanos, considerados inalienables, son el respeto, el derecho y la libertad al pensamiento religioso Respetemos las creencias que a pesar de tener una misma base, difieren en sus marcos y estructuras religiosas, pero señalemos con el dedo acusador al que aprovechando estas diferencias, hace lo que le viene en gana para profanarla y no lo que manda la tradición que dice practicar, sólo para tener adeptos y estafar no sólo el dinero, sino la buena fe y dolor de las personas que estamos supuestos a ayudar. No seamos antibalagos, no seamos antiolorizas, no seamos antiafrocubanos ni seamos antinigerianos, ya que es mejor si nos unimos y entonces todos somos antiestafadores